Transporte Venezuela, seguimos avanzando. Conocida como la Perla del Caribe, la Isla de Margarita es referencia en nuestro país por sus diferentes ofertas turísticas. Desde el arribo al Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, son garantizados los protocolos de bioseguridad aplicados para resguardar la salud de los usuarios. Muy bueno, tremenda jornada, o sea, así nos ayuda a todos los que somos concesionarios más los viajantes para prestarles su apoyo de las medidas bioseguridad. Gracias a la Protección Civil por el apoyo que le prestó a Bair y demasiado bien vivir la jornada, quisiera que la hicieran cada vez más seguida. La permanente protección de quienes se movilizan a través de la terminal aérea es la premisa que impulsa al personal de Bolivar y Aeropuertos para cumplir con los procesos sanitarios que contribuyen al impulso del aparato productivo y económico de la región insular. La gran misión Transporte Venezuela sigue verificando las óptimas condiciones de infraestructura y servicios en Nueva Esparta. Gracias. 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 Gracias.